Una noche más Este día no basta Si no madre me diga Querida y mi alegría Y de menos de decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame ver a los lados Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja todo eso de mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás que entender Que tal vez te quedarás Déjame, déjame sentir tus manos Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja todo eso de mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás que irme Que tal vez te quedarás Con esas palmas arriba Que no tendrás que irme 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 Déjame soñar, no me voy haciendo mentir Déjame ver, no me sentí en tus manos Déjame soñar, no me llorarás Todas las que viví, que tendrás que llenarás ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!